Para el compa alfini, para el compa negro, hasta totuapa guerrera compadres, saluditos acá de los baches La gente de totuapa, la gente de iguala guerrera también como la compadre, para mi compa gary Ahora podemos seguir con la música pues en vivo, aquí tenemos unas comias también ahí para las muchachas ahorita para que vayan y disfruten Preta la gente de Villana, saludita de la buena compita, por ahí nos están pidiendo Ahorita vamos a buscar Contra bandista y valiente Fue la bolsa de guerreros Y en muy poquitito tiempo, él hizo mucho dinero, pero la envidia es muy grande Lo traicionó Debía más de mi fuente Y lo que querían matar Pero le tenían miedo No le podían entrar Porque él pegaba muy bien Y lo sería Y lo sería Lo invito Con peligro A donde me he creviado Adiós Lo que le dijeron Vejeron Seguí 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 Gracias por ver el video.